Están contribuyendo con su apoyo al derecho a abortar a que sobre la mujer se ejerza una forma de violencia inhumana y no reconocida. Y me da igual la definición de abortista que quiera hacer usted, señora. Y acusó a los profesionales médicos de la seguridad social de no informar bien a las mujeres que deciden abortar. No, 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 no. En la seguridad social lo único que hacen es darle un sobre con un código de barras para que se le pueda practicar el aborto. Los médicos no ofrecen más información. La edil del Partido Popular para el área de mujer en Albacete, María Ángeles Martín Españos, dijo estas palabras durante un pleno. En él la oposición denunciaba acoso y coacción por parte de la Asociación de Defensa de la Vida a las Mujeres que acuden a esta clínica. Viva la mujer, viva la mujer, hay que ayudar a las madres, dinero para las madres pero no para la muerte, cultura de la vida, no cultura de la muerte. Es la única clínica de toda la provincia de Albacete que realiza abortos. Según la oposición rezan el rosario frente a la clínica e increpan a aquellas mujeres que acuden a ella. Este grupo de mujeres haciendo la expresión para que no ejerzan su derecho a la introducción voluntaria del embarazo y no es una anécdota. Yo veo a mujeres como cuando llegan a la clínica se dan la vuelta hasta que las mujeres, hasta que las del grupo de derechos de ser madre, se van de la clínica para poder abortar. La sexta noticia se ha querido hablar con la edil del Partido Popular y ella ha denegado la propuesta. La oposición pide que dimita.